Música 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 ¡Fuertes aplausos para el pueblo Nación! ¡Fuertes gol! ¡Vamos muchachos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos muchachos para la ciudad de Ésta! ¡Fuertes gol! ¡Vamos muchachos para la ciudad de Everett! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuertes gol! ¡Fuertes gol! ¡Fuertes gol! ¡Fuertes gol! que te lo crea tu padre yo no te creo nada me estabas la vida se paga ¿saben qué? todo en la vida se paga bueno y así le decimos adiós o un hasta pronto al municipio de Ránote de Santander, Colombia salió todo espectacular gracias a Dios gracias a todo el equipo y bueno la convicción de que si seguimos adelante lo vamos a lograr muchas gracias Colombia muchas gracias Dios los bendiga